Y esta es la fama en un minuto. Ninel Conde muestra su cinturita de 50 centímetros a 8 meses de ser mamá. ¡Wow! Chécala aquí. Romeo Santos desbanca Taylor Swift en YouTube con propuesta indecente. Escúchala aquí. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, ábrete, no has conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces si te falto el respeto. Gana Cecilia Galeano la demanda y Ruli le devuelve su camioneta, pero sin factura. Escucha aquí lo que dice el abogado de Ceci Galeano. Ella ya de por sí estaba muy satisfecha y muy contenta desde hace cuatro meses cuando el asunto ya se había resuelto. La entrega de la camioneta como tal simplemente fue ver materializada esta sentencia, ¿no? Que lo que se trataba aquí era la defensa de los derechos de la mujer. Al funeral de Jacobo Zabludowsky asistió Emilio Azcarra Gallán, Sharon Fastly, José Bastón, Miguel Alemán, Miguel Alemán Magnani, Miguel Ángel Osorio Ochoa, Angélica Rivera de Peña y muchísimas otras personas. Bebé Emanuel no deja dormir a Ninel Conde. Se casará nuevamente Jennifer López aquí junto a su pareja Casper Smart. Fueron a probarse vestidos de Vera Wang, la famosa diseñadora de vestidos de novia. Si te gustó, dale like y suscríbete aquí.